Música Llegó el bicocho que yo quise de cumpleaños Donas Ella está en bicocho especial Dos Dos K Hay que abrir Oh, te has sellado Una otra más grande No, no Si vas a decir que la gente Eso la va a seguir Pedimos pizza El día de hoy Llegó el pedido La pizza La pizza Llegó Está contenta Diana Vamos a ver ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? Cojan ahí Miren mi gente Les voy a enseñar Ahí me veo yo Toda de cricajada Los regalos De mi cumpleaños Este fue el regalo de Diana Me compró este espejo Todo chulo Todo hermoso El que yo tenía De maquillarme Se rompió Bueno a mi me lo rompió Se le cayó Un accidente Y este me lo compró Diana Pero ella es para que más regalos me dio Ya ustedes verán Miren Les voy a enseñar Estos zapatos Fue un regalo de Diana Fashion fashion Y estas zapatillas también Fue un regalo de Diana Mi amor Mi amor Muy frisna Muy bonita Ya saben mis gustos Diana compró una luz Que miren como prende Ella compró su bombillo Mi amor Para hacer fiesta Ella se duermió con eso prendido Este es otro regalo De mi prima Yula Yule Muchas gracias Déjame sacarlo Es como una mochila cartera Tiene muchos bolsillos Me gustó mucho Esa es mi nueva cartera De viaje Mi nueva cartera Mochila de viaje Muchas gracias Es roja Muy bonita Otros regalos Me lo dieron en FT Oh miren mis glows Se me flotó uno en el camino Desde que lo compré Dice happy birthday Y los otros son unos globos ahí Grandes Fue justo que se me flotara uno Porque yo cumplo 22 Y ahora tengo dos globos grandes nada más Una coincidencia ahí Realística Las donas Yo le voy a poner eso Es como un letrerito Que dice happy birthday Con unos carazoncitos Y Las columnas son esas dos Parado va así Ustedes van a ver ahorita Bueno mi gente Ahora yo me voy a dar mi ferrer Nos vemos ahora Cuando yo esté lista Y ahora voy a tirarme unas fotos Y subirla para Instagram Y esa quién es? Oh Dios mío Miren esto ¿Quién es esta? ¿Quién es esta? Mi tercer ojo Mi amor Brecheros Mi amor parezco otra Yo quiero hacer Espérate como que estoy a contaros Ahí Yo quiero hacer Como una montaña de donas Con la dona que yo enseñé Entonces tengo que buscar un plato Para que sea como la base De la montaña de donas Entonces Vamos al mambo Encontré la bandeja que vamos a usar Es un plato grande Es un plato grande Miren esto Pero hay don aquí ya Bien that Es un plato grande Es un plato grande Es un plato grande isseo Lo un plato grande Es un plato grande Es un plato grande Y lo un plato grande era � Sune the Y lo cual Blazco Jade Lo un plato grande Estás pero esto como que no está saliendo una montaña el letrerito como que se alma esto qué chulo mi gente quedó miren, miren, miren en caña de donuts, eso fue lo que yo quise en vez de bizcocho mi amor porque me abrieron un Krispy Kreme cerca por aquí y otra vez la velita me canta happy birthday to you ¿ya tú bloqueaste? sí ya yo la bloqueé hasta el año mira por ahí como y no me vi andas rosadas y ustedes la cogieron ah, pero que tienen algo adentro también a lo y Gracias por ver el video. 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 Gracias.